Shalom. Muchas veces, cuando nos pasan cosas que no las esperamos, podemos sentirnos solos, que Dios se está ocultando de nosotros. Sin embargo, pueden y hay personas alrededor nuestro que nos están dando un impulso y solucionando nuestros inconvenientes. Entonces, escucha lo siguiente. Baikehuelafpaná para adumá temimá. Toma una vaca rojiza y haz un sacrificio. Esto está escrito en el libro de Bamidbar, en el libro de Números. La vaca adumá para adumá, denominada, mal traducida como la vaca rojiza, porque nunca existía una vaca rojiza, sino amarillento oscuro, sería, toda completa. Tenía la particularidad de que impurificaba al que hacía el sacrificio y purificaba al resto de las personas. Quiere decir que siempre hay alguien que está haciendo un esfuerzo para que salgas adelante. Tus padres, parejas, hasta tus propios hijos, tus amigos, tus compañeros. Y no lo ves en ese momento porque estás cegado. Entonces, recuerda las palabras de Yeshua. Dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el gobierno de Dios en nuestro corazón. Y al referirse a los niños, se estaba refiriendo, como gran ejemplo, al corazón que tenemos que tener. El corazón simple y suave de un niño que todo lo agradece y que siempre está sonriente. Pasa por las crisis y sigue adelante creciendo. Por lo tanto, cuando llega la experiencia que te moviliza y crees que estás solo, presta atención a cuántos están alrededor tuyo ayudándote para que salgas adelante. Y con el corazón, como el corazón de un niño, ama la vida, ama a Dios y espera. Porque seguramente la solución está al alcance de tu mano.